Bueno, Guazones, bienvenido una vez más a Montehermoso. ¿Cómo se presentan para el día de hoy, chicos? Muy bien, por cierto, muy contentos y bueno, ya no es la primera vez que venimos a tomar el verano y bueno, muy contentos poder repetir. Muy bien, ¿cómo va a ser el repertorio en el día de hoy? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Vamos a hacer un tema del último disco y repaso de los discos anteriores, algunos temas viejos, muy viejos, que nos veníamos tocando también. Así que seguramente les va a gustar. Muy bien, unos enamorados de Montehermoso, ¿no? La verdad que sí, aparte, bueno, ya venimos muchas veces, tenemos muchos amigos, así que estamos ligados emocionalmente. Muy bien, bueno, muchas gracias, que disfruten. Gracias.